El domingo a la mañana me despierto y veo a mi marido y a mi hija con un regalote y me dicen, ¡Feliz día, mamá! Y yo digo, ¡ah! Y ellos me dicen, es una heladerita de camping. Entonces yo les digo, ¡ah! Y ellos me dicen, adentro tiene una estatua de hielo tuyo. Y yo digo, ¡ah! Y ellos me dicen, pero se derrite. Yo digo, ¡ah! Y ellos dicen, pero adentro tiene un collarcito con una foto nuestra. Y yo digo, ¡ah! Pero también se derrite, dicen ellos. Y cuando voy a decir, ¡ah! Me dicen, ¡no, no, 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 no! ¡Mentira! Y entonces dije, ¡ah! Y terminamos teniendo un día de la madre divino.